Ciudad de México, pese a que la sala regional especializada del TPJF determinó responsabilidad por parte de 572 funcionarios de Nuevo León por haberle recabado firmas para su candidatura en horario laboral, el aspirante independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez, insistió hoy en defenderlos al asegurar que no violaron la ley. Tras el fallo de ayer en el que se resolvió dar vista a sus superiores jerárquicos para determinar la sanción correspondiente, el bronco, aseguró hoy en Guadalajara, Jalisco, que demostrarán su inocencia, nosotros tenemos y seguiremos con un juicio. Es un tema de un juicio, en donde nosotros demostraremos. Evidentemente, en Nuevo León hay miles de funcionarios que simpatizan con el bronco, que quieren al bronco, que le firmaron al bronco, y que muchos de ellos evidentemente demostrarán que lo hicieron en tiempos que les permite la ley, sostuvo Rodríguez. Jaime Rodríguez Fotoagencia Reforma Manuel González por no evitar que se diera este uso de los servidores públicos, por lo que se acordó dar vista al Congreso local. El gobernador de Nuevo León con licencia desacreditó al diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García, quien promovió la denuncia en su contra que derivó en este procedimiento especial sancionador. Aunque dijo desconfiar del INE como árbitro electoral, señaló que en este momento no ve un escenario donde impugnaría los resultados de la contienda. El aspirante independiente a la presidencia señaló que está costando estados como Jalisco para organizar la movilización cibernética y trabajar en la organización para el día de la elección, y sostuvo que tiene un enorme potencial en múltiples entidades. El gobernador de Nuevo León con licencia reiteró que, tras cerrar campaña este domingo en su tierra, el 27 de junio realizará un cierre cibernético mediante una transmisión en vivo que realizará desde su casa, en la que prevé una audiencia de 80.000 personas. Insistió además en desacreditar las encuestas, donde se ubica en el último lugar en las preferencias electorales. Ante el clima de violencia contra candidatos, Rodríguez señaló que el INE debe alertar a la secretaria de Gobernación sobre las zonas en riesgo. En esta nota, Política México Bronco Jaime Rodríguez